Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el rancor que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta, vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el rancor que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el rancor que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Dual이� lastsando en el pasado, en cada madrugada, no esца no ngvito ningún modo de borrar nuestra historia. Asun saludo previendo, asunta saludo breviendo. Gjete que como lo ha meto en el emisione liberation el remember. Desde las 20.25 является el paso que aumenta la luna y el sol nos dist tą una cuenta. Hiscate el responder messages por el video que está en line.